Buenos días, estamos en Bayer y hoy estamos siendo científicos por un día. ¿De qué colegio venís? Portocarrero. ¿También? Sí. Sí. ¿Y en el colegio Portocarrero estudiáis ciencias? Hombre, claro. Sí. ¿Y cómo se os da? Bien. ¿Regular? Sí, depende del día. Y hoy pensáis que habéis hecho una clase de ciencias, ¿verdad? Sí. Una clase práctica. ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta clase práctica de hoy? Lo del ADN. Lo mismo, es que está muy chulo. Habéis hecho otro taller más, ¿no? Sí. ¿Cuál? Uno que es de las plantas. ¿De la siembra, el de la siembra? Vale. Y os gusta más el del ADN, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es más como experimento. Es más largo también. Más chulo. ¿Qué es lo que habéis hecho con el ADN? ¿Qué es eso? Contadnos. Hemos cogido una bolsa que tiene un cierre de clic de eso y pues hemos metido una fresa, la hemos machacado y pues le hemos metido jabón y agua. ¿Jabón? ¿Jabón? ¿Y jabón? ¿De verdad? ¿Para? Pues para, no sé, tú lo sabes. ¿Jabón o detergente? Detergente. ¿Y acordáis por qué? Algo de lípidos, proteínas... Y luego también hemos cogido un vaso, hemos metido un filtrador y hemos cogido unas casas y le hemos filtrado un vaso y hemos metido con la bolsa del clic y la fresa machacada, le hemos metido en el filtrador. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué le habéis añadido? Ahí. Después ha salido un líquido y hemos cogido como una especie de aparato y le hemos echado agua. Ajá. Ese aparato se llama pipeta, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo costaba eso trabajo? No, era muy sencillo. Muy sencillo. Yo al principio me he liado y había que coger como una aguja para coger el agua y pues me he equivocado de botón y le he dado a soltarlo a la aguja. Esa es una experiencia, la gente se equivoca, no hay que hacerlo todo al principio y no pasa nada si uno se equivoca, lo repite y ya está. ¿Pero por qué es importante el ADN? ¿Por qué hemos trabajado tanto ADN hoy? ¿Por qué pensáis que es importante poder ver el ADN o poder separarlo? ¿Para qué sirve el ADN? Pues porque como todas las personas tenemos un ADN y está muy bien protegido, es muy importante y si no no existiríamos. Muy bien. Y bueno, ¿y del taller de siembra qué más? ¿Qué os ha llamado la atención? Clasificar las plantas, con cuál es su fruto y lo que hemos sembrado, o un melón o un pepino. Muy bien. ¿Ha sido fácil clasificar las plantas por su fruta y por su semilla o era complicado? Al principio un poco complicado, pero luego iba volando. Iba volando. Bueno, hoy habéis tenido una experiencia científica de verdad. ¿Queréis estudiar ciencia vosotros? No. No. ¿No? No. ¿No? ¿Qué queréis estudiar? Yo quiero ser profesor de educación física. Bueno, eso también está muy bien. ¿Y tú? Yo todavía no lo sé. A lo mejor me hago actor o cosas así. Muy bien. Bueno. Pues si te haces actor ya sabes que te vas a tener que hacer muchas entrevistas y hoy has sido la primera en la tele de Bayer. Así que mucha suerte y a pasarlo muy bien en los siguientes foros que tenéis, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.